Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra el régimen de Kim Jong-un y ha advertido de que si aumentan sus amenazas está dispuesto a destruir totalmente Corea del Norte. En un tono radicalmente opuesto al de su predecesor Barack Obama, Trump se ha estrenado en la Asamblea General de la ONU ocho meses después de llegar a la Casa Blanca. Así, delante de las delegaciones de todo el mundo, ha desarrollado un discurso de unos 40 minutos en el que ha cargado contra varios países, centrando su discurso en Corea del Norte. El repaso internacional de Trump también ha incluido críticas contra otros países como Venezuela o Irán. Otro de los momentos más esperados era el mensaje que Trump trasladaría a las Naciones Unidas como organización y no ha dudado en criticar su funcionamiento e incluso en recortar el gasto.